¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Hola! Te hablo de la empresa ZagZag. Estamos haciendo una encuesta a jóvenes entre 18 y 25 años sobre actividades culturales y recreativas durante la pandemia. ¿Aceptaría participar? Bueno. ¿Sí? ¡Genial! La primera pregunta es, ¿cuántas horas dedica al día a realizar alguna actividad cultural o recreativa? Tres horas, más o menos. ¿En los últimos cuatro meses leyó usted algún libro? Libro, libro, no. Leí noticias en Facebook. ¿Eso cuenta? Eh, no. Voy a poner que no leyó un libro en cuatro meses. ¿Le parece? Bueno, es la verdad. Pon eso nomás. No se preocupe, no hay problema. La siguiente pregunta. ¿En los últimos cuatro meses usted ha visto alguna película? ¿Cuentan los DVDs? ¡Cuentan! ¡Claro que cuentan! Entonces sí. Ya. Sí, vio películas. Aquí tengo otra pregunta. A ver, ¿en los últimos cuatro meses ha jugado algún videojuego? Sí. En mi celular tengo uno. Ya. Genial. Y la última pregunta es... Del uno al diez. ¿Cuán estresado se ha sentido últimamente? Siendo uno nada estresado y diez demasiado estresado. Tal vez siete coma cinco para ser más preciso. ¡Azu! Sí. Me gusta ser lo más preciso posible. Claro. Se lo agradezco mucho. Estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por la información. Publicaremos los resultados en nuestra web www.zaczac.com. Que tenga un buen día. De nada. No está tan mal esto de realizar encuestas. Y si se logra hacer encuestas a un grupo representativo, se podría tener mucha información sobre los hábitos recreativos y culturales de peruanas y peruanos durante estos últimos meses. Hoy, en Aprendo en Casa, para cuarto de secundaria, continuaremos explorando nuestra competencia de gestión de datos e incertidumbre, el cual podemos analizar una muestra de un estudio e identificar sus principales características. Recuerden que la información es de gran utilidad y nos ayuda a tomar decisiones. Hoy, aprenderemos que no solo la media aritmética es un factor determinante para tomar dichas decisiones, sino que hay otras medidas. Hoy, aprenderemos sobre las medidas de dispersión. Pero antes de ver qué cosa es, hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. En programas anteriores, nos planteamos analizar una población a partir de una muestra. La población que estudiamos fue la de los danzantes en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, en la cual participan anualmente cerca de 100.000 danzantes. Nos preguntamos especialmente por la edad que tienen, el origen de cada una y uno y el lugar de residencia actual. Luego de aplicar una encuesta escogiendo una determinada muestra, aprendimos a calcular las medidas de tendencia central con respecto a las edades de los danzantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. A las medidas de tendencia central me refiero. Primero la media, también llamada promedio aritmético, y que es la más utilizada, que se calcula como la suma de los datos, dividido entre el número de los datos. También la mediana, que es el valor que ocupa la posición central, ordenando todos los datos, de menor a mayor valor. Y finalmente, la moda, que simplemente es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Sin embargo, estas medidas de tendencia central a veces no son suficientes para describir un conjunto de datos. Por eso, llamaré a la profesora Liliana Brañes, que es una experta en estas cosas, para que nos explique justamente cómo procesar los datos recogidos y sacar algunas conclusiones. Hola, Jeremis. Profesora Liliana, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por preguntar. ¿Tú? Pues, un poco preocupada, en verdad, porque quiero ayudar a mis amigas y amigos de cuarto grado. Pero creo que necesito ayuda con este tema. Claro. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, pienso que tal vez podríamos empezar con una explicación breve sobre para qué nos sirve lo que estamos estudiando. Sirve para mucho. Mediante la competencia de Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre, podemos describir a una determinada población. Por ejemplo, podemos calcular cuántas personas están en situación de desempleo tomando en cuenta sus regiones y edades. Y además de describir el presente, ¿para qué más nos puede ser de utilidad? También se puede usar para predecir ciertos comportamientos y tomar decisiones. ¡Guau! ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, si identificas que las personas mayores de 50 años han dedicado por un periodo de 6 meses más tiempo los fines de semana a ver videos en redes sociales que de lunes a viernes, eso constituye una tendencia. Y, a partir de ella, puedes pronosticar con cierto grado de precisión cómo será el siguiente mes. ¡Qué interesante, profe! ¡No sabía que podía predecir el futuro! ¡Qué chévere! No siempre se logra porque puede haber factores externos que cambien todo el panorama. Pero, en condiciones normales, digámoslos así, sí puede ser de gran ayuda para darle una mirada al futuro. Por ejemplo, antes de la pandemia, seguro muchas personas del sector turismo habían hecho un pronóstico de la cantidad de turistas que iban a recibir, pero luego todo cambió. Así es. Sin embargo, creo que en el caso de nuestro estudio es bueno empezar por lo básico. Sí. Creo que antes de lanzarnos a pronosticar, lo mejor es entender cómo se dan ciertos fenómenos o cómo se comportan las poblaciones en el presente. Estamos de acuerdo, Yaremis. Profe, justo le quería compartir unos resultados curiosos. A ver, cuéntame. La semana pasada hicimos una encuesta a 48 danzantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria y obtuvimos unos datos. Pero, resulta que uno de nuestros amigos de la ciudad de Puno, que también nos está siguiendo en Aprendo en Casa, me comentó que aplicó la encuesta que elaboramos a otra muestra de 48 personas y obtuvo datos muy diferentes a la nuestra. Lo curioso, profesora, es que tuvo como resultado la misma media o promedio aritmético. ¿Puede creerlo? Sinceramente, eso me ha desconcertado un poco. Interesante. Pero si deseas quedarte con una muestra, ¿cuál de ellas elegirías? Bueno, estuve investigando la media, es una medida de tendencia central, que representa un conjunto de datos, pero no mide qué tan alejados están los datos con respecto a este valor. Le muestro en pantalla mejor. Después de aplicar una encuesta a una muestra de 48 danzantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020, donde una de las preguntas fue, ¿cuál es tu edad? Obtuvimos el siguiente resultado. Tras ordenar las de menor a mayor, identificamos que las edades van desde 14 hasta 48 años. Y en la clase anterior, calculamos la edad media, siendo esta igual a 30 años. ¿Y cómo le fue al estudiante de Puno que mencionaste con otra muestra? Él también aplicó una encuesta con la misma pregunta sobre la edad y la misma cantidad como muestra, o sea, a 48 danzarines, teniendo edades diversas. Tras ordenar las edades, se obtuvo este resultado y, como podemos observar, las edades van desde 19 hasta 41 años. Bueno, la verdad, eso es normal. Si bien es cierto que la cantidad de datos en ambas muestras es la misma, eso no quiere decir que las características de cada encuestado sean también iguales. Sí, claro, eso se puede entender. Pero nuestro amigo de Puno también calculó la media de los datos recopilados y no adivinas cuánto fue la media de la otra muestra. ¿Cuánto fue? Al sumar todos los datos y dividirlo entre 48, se obtuvo 30,29. Es decir, también la edad media de la otra muestra fue de 30 años. ¡Otra coincidencia! Lo que sucede es que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Por ejemplo, 30 años. Este valor de 30 representa un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Es por ello que la media de ambas muestras han coincidido. Lo que sí puede ser diferente es cuán alejados están los valores de este 30. A este alejamiento, con respecto al 30, lo asociamos con la dispersión. Y me da curiosidad saber, ¿cómo encontraremos estos valores que nos ayudarán a saber qué tan alejados están con respecto a la media? Utilizando las conocidas medidas de dispersión. Uy, profe, no me asuste. Uy, profe, no me asuste. Ojalá no sean más de esas fórmulas con símbolos desconocidos, raíces cuadradas, potencias y más operaciones. Es verdad que algunas fórmulas no son tan directas, pero hay que tomárselo con calma y pensar en lo positivo. Ah, bueno, eso sí. Vamos a ver que la media o promedio aritmético es el valor que representa al conjunto de valores, mientras que las medidas de dispersión miden qué tan alejados están con respecto a la media o promedio aritmético. No olvides que las medidas de dispersión nos ayudarán a conocer qué tan alejados están con respecto a la media. ¿Puede explicar con algún ejemplo, profe? Claro. Se me ocurre que te puedo contar una historia con respecto a las medidas. Buena idea. Con historias todo se hace más fácil. Hace unos años yo trabajé en una institución educativa con niveles de inicial, primaria y secundaria. Sus estudiantes del cuarto grado de secundaria propusieron una investigación sobre el peso de los estudiantes de la sección A y B del nivel inicial, en el cual se encontraban niños de 5 y algunos de 6 años para luego comparar los resultados de ambas secciones. Ya. ¿Y cómo hicieron con la muestra? Bueno, en cada sección se tenía a 15 estudiantes. Así que decidieron sacar una muestra de 5 estudiantes por sección y obtuvimos estos resultados que ves en la pantalla. Voy a sacar la media más rápido que la velocidad de un rayo. Si sumo los datos y divido entre 5. Profesora Liliana, la media de los pesos de ambas secciones es la misma e igual a 20 kilogramos. Ojo que la media o promedio aritmético es una medida de tendencia central y solamente representa a un conjunto de datos. Sin embargo, no nos dice qué tan dispersos o alejados se encuentran todos los datos con respecto a esta media. Está para seguir analizándolo, profesora. Mejor vamos a la pausa y al regreso nos muestra esa explicación en la pantalla. Ya regresamos. No se vayan. D.B. Perú. Somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Sorry por adelantado, pero hablaremos del tema aparentemente más difícil de todos. La sexualidad. Papá, ¿cómo no se lo mueve? Es un tema complicado, sí, pero no se supone que deberíamos estar aún más informados si es así. Por eso, en el próximo capítulo hablaremos de educación sexual. Aunque a algunos les incomode. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. Tenemos que hacer frente a esto de una manera organizada. Tenemos que hacer que nos escuchen como mujeres. Sí, Miguelina, tú tienes que representarnos. Fue la primera mujer profesional en litigar en los tribunales. Miguelina Acosta Cárdenas fue una pionera. Cuando entraba el cuarto día de huelga, empecé a sentir frío y mareos. Dormía muy poco. Este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. A continuación, Casi Noticias. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Antes de la pausa, la profesora Liliana nos estaba explicando cómo funcionan las medidas de dispersión. Sí, para entenderlo mejor, te voy a compartir mi pantalla. Vamos a dibujar la recta numérica y vamos a colocar una marca característica para cada valor de la sección A, que será un círculo azul. Y otra marca para cada valor de la sección B, que será un cuadrado rojo. Empezamos con la sección A. Teniendo nuestra recta numérica, colocamos un círculo azul en los valores 15, 16, 19, 24 y 26. Para la sección B, teniendo nuestra recta numérica, colocamos un cuadrado rojo en los valores 18, 19, 20, 21 y 22. Profesora, ahí justo podemos ver que en la sección A los valores están mucho más separados entre sí. Podemos ver los círculos azules, pero en la sección B los valores se encuentran juntos. Podemos ver los cuadrados rojos. Supongo que eso quiere decir que la separación o dispersión de la sección A con respecto a la media es mucho mayor que los valores de la sección B con respecto a la media. Sí, y la forma de demostrar numéricamente la dispersión o alejamiento de los valores con respecto a la media es a través de las medidas de dispersión. ¿Y cuáles son esas medidas? La primera medida de dispersión y la más sencilla es el rango. Es también conocida como recorrido o amplitud, que básicamente es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de mi variable. A ver, quisiera resolver un ejercicio yo solita. Considerando el caso previo de sus estudiantes, calcularé el rango. Para la sección A del nivel inicial, el rango sería igual a la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. O sea, en mi ejemplo es 26 kilogramos menos 15 kilogramos. Y eso resulta en 11 kilogramos. Y para la sección B, a ver, resta por aquí. El rango ahí es de 4 kilogramos. Evidentemente, al ser 11 kilogramos el rango en la sección A y 4 kilogramos el de la sección B, la dispersión es mucho mayor en el primer caso. Y además del rango, ¿hay alguna otra medida de dispersión? El rango nos permite obtener una idea de la dispersión de los valores de una variable. Pero para tener una mayor idea de esta dispersión, hay que calcular la varianza, que se simboliza con una V mayúscula y es la medida de dispersión que representa qué tanto ha variado respecto a su media o promedio aritmético. Para hallar la varianza, tenemos dos fórmulas. Para datos no agrupados, es decir, sueltos, que no son intervalos como es en el caso que te presento. Y para datos agrupados o clasificados en intervalos. En función a las fórmulas que ha compartido, creo que puedo hallar la varianza. Vamos con el ejemplo de más temprano, profesora. Como son datos no agrupados para calcular la varianza de los pesos para la sección A, utilizamos la primera fórmula, donde la varianza es igual a la suma de los cuadrados de las diferencias entre media, que es 20 kilogramos, y cada dato. Todo esto dividido entre la cantidad de valores, que es 5. Al resolver las operaciones, tenemos ya un resultado de varianza. Muy bien, ahora calculamos la varianza de los pesos para la sección B. Y tenemos el siguiente resultado. En otras palabras, la varianza para los pesos de la sección B sería 2 kilogramos al cuadrado. Con este resultado, ahora podemos ver que la varianza de los pesos en la sección B es mucho menor que en la sección A. Y este resultado es clave, porque como dije hace un momento, la varianza representa cómo varía una serie de datos respecto a su media. Pero la varianza tiene un pequeño detalle. ¿Cuál sería ese detalle? Lo que sucede es que la varianza es expresada en unidades al cuadrado. En el caso que te presenté, se trabaja en kilogramos al cuadrado. Entonces, para no trabajar con unidades al cuadrado, tenemos otra medida de dispersión que es muy conocida. Les hablo de la desviación estándar. Pucha, profe. Y ahora imagino que hay otra fórmula grande para calcular la desviación estándar. Yaremis, es una fórmula muy sencilla. A ver, profe, sorpréndame. La desviación estándar se simboliza con la letra S mayúscula y es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ah, entonces, si nos piden hallar la desviación estándar, tengo que calcular primero la varianza. Y nos podemos basar nuevamente en los datos de los pesos de los niños de inicial calculando al toque con la fórmula. Así, al reemplazar en la fórmula, obtenemos estos resultados que vemos en pantalla. Así calculamos la desviación estándar de cada sección. Como hemos visto, la desviación estándar mide la dispersión o qué tanto varía cada uno de los datos con respecto a la media. Si no hubiera ninguna variación en los datos, si fueran todos los datos iguales, digamos, la desviación estándar sería cero. Se podría concluir que mientras más cerca cero se encuentre la desviación estándar, quiere decir que menos dispersos o menos alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Exacto. Ok, y creo que le voy entendiendo la gracia a esto. Igual me parece que es necesario repasar bastante e intentar hacer algunos ejercicios para no olvidarme, profesora. Sí, a las personas que nos están viendo, yo les recomiendo tomar nota de todo y luego practicar en casa y pensar en formas de aplicar esto en la vida real. Claro, de esa manera toma todo más sentido. Ahora, profe, mencionabas que había varias medidas de dispersión. Hemos hasta ahora revisado el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Hay alguna otra medida a tomar en cuenta? Una que no hemos mencionado aún es el coeficiente de variación. Este concepto nos indicará en forma de porcentaje qué tan separados se encuentran los datos en relación con su media o promedio aritmético. ¿Y cómo se calcula ese coeficiente? Se simboliza con las letras CV mayúscula y también es muy sencillo de calcular. Te enseño ahora. Gracias, profe, pero ya es la última fórmula, ¿no? Igual ya mi cerebro se está acostumbrando a las nuevas fórmulas y eso me gusta porque siento que estoy aprendiendo más. Tranquila, Yaremis. Es la última y te prometo que te va a ser muy útil. Ahí va. Solo dividimos la desviación estándar, representada con una S, entre la media aritmética, que es esa X con una barrita arriba y finalmente multiplicamos por 100%. Y digamos que ya resolví la operación. ¿Cómo se interpretarían los resultados? ¿Para qué realmente serviría este coeficiente estándar? Bueno, un coeficiente de variación cercano a 0% indica que los datos están muy juntos respecto a la media, mientras que un coeficiente de variación cercano a 100% indica que los datos están muy dispersos o alejados de la media o promedio. En esta tabla que te voy a mostrar, se observa mejor. Seguimos trabajando con los datos de los niños de inicial y sus pesos. Aplicamos las fórmulas y obtenemos estos coeficientes. En base a este cuadro, podemos concluir que los datos de la sección A son heterogéneos, mientras que los datos de la sección B son muy homogéneos. Profe, gracias por sus explicaciones. Esta competencia que tiene que ver con resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre es realmente muy interesante y nos permite comprender mejor la realidad. Sin embargo, como todo tema nuevo, una tiene que acostumbrarse a sus jergas, varianza, rango, desviación, estándar, coeficiente de variación, marean un poquito. Poco a poco, hay que tenernos paciencia. Creo que las y los estudiantes de cuarto deben tener varias dudas. ¿Qué tal si empezamos con el bloque de preguntas? Adelante, soy toda oídos. Hola amigos y amigas de Aprenda en Casa y a todas las personas que nos ven. Mi nombre es María de Los Ángeles y soy de la institución educativa 83006 Andrés Avalino Cáceres, de la región Cajamarca. Vi en internet que existe la estadística descriptiva. ¿Podría explicar más en qué consiste eso? Gracias por la pregunta. Todo lo que hemos aprendido hoy está relacionado con la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y claro, con la estadística descriptiva. Como hemos visto, este tipo de estadística lo que busca es describir las características de la población a partir de una muestra representativa de esta. ¡Excelente! Bueno, hoy hay varias preguntas. Parece que el tema está levantando mucho interés. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Diego, de la región de Lima. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a toda mi promo de la Administración Educativa 2354, Manuel Enrique Cosa Torres. Mi pregunta es si nos podrías recomendar algún tipo de estudio estadístico reciente en el cual podamos ver un poco sobre la gestión de datos. ¡Qué buena idea! Lo que te recomiendo es que navegues por la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ahí puedes ver la encuesta demográfica y de salud familiar, también llamada ENT. Otra que puede ser interesante es la ENARES, que es la encuesta nacional sobre relaciones sociales y la cual tiene como objetivo cuantificar el nivel de violencia familiar en el Perú. Finalmente, una que ya hemos visto en este programa, pero que igual vale la pena volver a revisar, es la encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial. ¿Qué fue la primera encuesta que hizo el Estado peruano para dimensionar cuánto racismo hay en nuestro país y cómo nos afecta? Gracias, profesora Liliana. Creo que con estas recomendaciones y todo lo que nos has enseñado hoy sobre las medidas de dispersión, vamos a entender cada vez mejor cómo se comportan los datos. De nada, Yaremis. Y si algo no quedó claro hoy, no se preocupen. Estoy segura de que sus docentes podrán ayudarlos a resolver sus dudas. No tengan miedo ni vergüenza de preguntar. ¡Genial! ¡Hasta pronto, profesora Liliana! ¡Muchas gracias! ¡Uf! ¡Qué intenso ha estado hoy! Aprendimos sobre las medidas de dispersión, como el rango que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de mi variable. También, que otra medida de dispersión es la varianza, que representa cómo varía una serie de valores o datos con respecto a su medida. Tampoco olvidemos a la desviación estándar, que mide la dispersión o qué tan alejados están los datos con respecto a la media, que a diferencia de la varianza, se mide en las mismas unidades que los datos. ¡Ah! Y finalmente, aprendimos sobre el coeficiente de variación, que indicará porcentualmente qué tan separados se encuentran los datos en relación con su media. Como en todo programa, les dejo un reto para que sigan aprendiendo en sus hogares. El reto será que calculen las medidas de dispersión de los datos cuantitativos que recopilaron en sus investigaciones. Ya saben que puede ser el peso o la talla de los danzantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Luego, traten de interpretarlo y redactar un pequeño texto acerca de por qué es importante calcularlo. No olviden guardar todos sus avances en su portafolio. ¡Nos vemos en un siguiente programa de Aprendo en Casa! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en un próximo programa! ¡Chao, chau!